La Quinta Gameros La Quinta Gameros es una mansión estilo Art Nouveau construida a principios del siglo XX en la ciudad de Chihuahua, México y es considerada uno de los más importantes monumentos arquitectónicos de la ciudad. Esta finca la mandó a construir el rico minero Don Manuel Gameros para regalársela a su prometida Elisa Müller. Cuando la obra se terminó, Elisa ya había fallecido, aunque Don Manuel se casó con Elisa, ella nunca vio la obra terminada. En 1914, La Quinta Gameros sirvió como residencia oficial de Venustiano Carranza, más tarde como despacho de Francisco Díaz. En 1921, el gobierno se la devuelve a la familia Gameros, donde solo se estuvieron hasta 1926, mismo año en el que fue vendida al gobierno de la ciudad. Actualmente es propiedad de la Universidad Autónoma de Chihuahua y albergue el Centro Cultural Universitario. Yo soy Diana Delgado para Chihuahua Noticias y Chihuahua Es.